Querida mamá, no puedo esperar a verte otra vez. Quizás dentro de 10 o 20 años. Adoro cocinar el goulash especial de mi nana. Le agregaré una pizca de picante del vuelo. Y un poco de pelo de nariz quemado. ¡Oh, ahora para probarlo! ¡Oh, el cucharón de oro de la nana! ¡Sigue reluciente como en sus viejos tiempos! ¡Genial! ¡Un globo lleno de salsa picante líquida! ¡Botsquad no sabe lo que le espera! ¡Pica! ¡Se pica mucho! Gracias, Rosebot. Creo que me voy a quedar con esto para ver cómo funciona en el... ¡Ah, hora trasera! ¿Esos son mis palitos chinos? ¡Ah, los puedes usar con la comida china! Pero tendrás que comerte las viscosidades de una mosca. ¡Te tengo! ¡En guardia, villano! ¡O si no, tendrás que sentir el filo de la escoba, Bull! ¡Ah! ¡Me hago pis en mis pantalones! ¡Observad en mi espátula, Bull! ¡Oigan! ¡Devuélvanme mis cosas! ¡En verdad, tal diversión se ha terminado. Todos tomaron prestado mis utensilios. Para la próxima, tomarán prestado el cucharón dorado de la suerte de la nana. ¡No! ¡El cucharón de la nana! ¡Ah! ¡¿Dónde está?! ¡Ahora, ladrones! ¡Devuélvanme todos mis utensilios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿Esto es mío? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debí haberlo puesto en hielo! ¡Oh! ¡No necesito esto! Yo, ah, necesito esto para cubrirme mi área trasera. ¡Esperen! ¡El cucharón de la nana! ¡No está aquí! ¡Quiero el cucharón de la nana! ¡Devuélvanmelo! ¡Oh! ¡Los voy a encerrar a todos! ¡Uh! ¡Encerrarnos! ¡Eso suena divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así que a esto te referías con encerrarnos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto extrañamos la diversión! ¡Estar encerrados es de lo peor! ¡Eh! ¡Listo! ¡Echar un vistazo! ¡Un unicornio! ¡Ah! ¡No sé! ¡Quisiera algo más peligroso! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Encerrados por el crimen que no cometí de desaparecer un cucharón? Y lo peor, tengo que hacer el número uno. ¿Dónde puso Rosebud los baños? Ah, creo que no te gustará saberlo. ¡Uy, amigo! ¿Cómo se supone que aguantaré toda mi sentencia? Creo que también te perderás los almuerzos. ¿Alguien dijo almuerzo? ¡Almuerzo de sentenciados! ¡Extra graciento! Fíjense lo bien que los trato, a pesar de que me robaron el cucharón de la nana. Así que si no les gusta estar encerrados, lo que tienen que hacer es devolver el cucharón de la nana y la acerca caput. ¡Está bien! ¡No quedarán en libertad! ¡Soyer! ¡Nadie conoce el campamento como tú! ¡Tiene que haber una salida! ¡Vamos! ¡No aguanto más! Lo siento, Maggie. Estoy ocupado. Cada vez que Rosebud activa la prisión instantánea extra segura de Lake Bottom, mi lista de tareas se pone tan larga que llega al techo de esta prisión. Disculpa, Sawyer. Si no te molesta que te pregunte, ¿por qué Lake Bottom tendría en primer lugar una prisión instantánea de ultra seguridad? ¡Oh! Esa es una interesante historia que debe ser contada. ¡Qué bueno que lo preguntas! Todo empezó cuando... ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que encontrar rápido ese cucharón y así salir de esto! ¿Una cerca antidiversión? ¿Probemos el objeto más fuerte en la Tierra? ¡El pastel de carne de Rosebud! ¡Sayonara, cerquita! ¿Huele bien? Muy bien. Solo un poquito más. Sí. Saquemos a Squirt de aquí. Debo lavar el uniforme de Gretchen antes de que la papilla se endurezca. Oigan, ¿podemos entre todos mantener este lugar limpio? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! Lo siento, Gretchen. Todos saben que las anguilas eléctricas funcionan mejor en manchas de papilla siempre que... ¡Ah! 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 Debería usar menos mondadientes. ¡Rosebud! No tenemos tu cucharón. No puedes privarnos de nuestros preciados baños o mantenernos parados bajo un inclemente sol por el resto de nuestras vidas. Sí, buen punto ¡Gracias por el dato! ¿Ves el pastel de carne de Roosbot? Está causando una revolución en mi estómago ¡Cállate! No hay lugar para hacer popó ¿Recuerdas? ¡Luces apagadas! Una celda limpia Sawyer, lo intentamos todo Tenemos que salir de aquí, ahora Y tú tienes que ayudarnos, por favor Pero Maggie, no puedo pensar en fugarnos de prisión Hasta que me encargue de ese lavabo sucio ¿Qué? Hoy es día de ejercitar hombros Listo, solucionado el lavabo Vamos, campista Hagamos esto juntos Una pregunta ¿Roosbot no se dará cuenta de que nos marchamos? No te preocupes por eso Tengo a un sujeto Trabajando para nosotros Buenas noches Buenas noches, Maggie Buenas noches, Gretchen Eres mi mejor amigo, Squirt Oh, sí, yo también te quiero, Maggie Suena creíble Está muy robustito para entrar ¡Te odio pastel de carne! ¡Oh, paren! ¡Esta cañería es! ¿Las alcantarillas de Lake Bottom? Eso debe significar que estamos justo debajo de las letrinas de Lake Bottom ¡Ay, por favor! No menciones las letrinas ¡Rápido, campistas! Las letrinas pueden fluir en cualquier momento ¡Ay, te pedí que por favor no mencionaras eso! ¡Ah, reconozco esto! Cuando instalé la prisión instantánea Recuerdo que traía un monstruo que evita las fugas ¡Soyer! ¿Por qué hiciste eso? Esa es otra larga, profunda... ¡Hay tiempo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No hay moros en la costa! ¡No hay monstruos por aquí! ¡Dientes! ¡Húmedo! ¿Úvula? Al menos ya no tengo que ser el número uno nunca más ¡Packy, salsa picante! ¡Ahora! ¿Quién diría que los utensilios de Rosebud salvarían el día? Querido diario de Rosebud ¡No vas a creer lo que he visto hoy! ¡Miren! ¡La luna! ¡Síganme! ¡A la libertad! ¡Libertad! ¡Sí! ¡Hay un terrible olor a libertad por aquí, Gretchen! ¡Oh, sí! ¡Aún tenemos pastel de carne! ¡Vamos, muchachos! Ahora que estamos afuera, busquemos el cucharón ¿Sugerencias? ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Sí! ¡Quizás tenga que hacerles cosquillas hasta que canten! ¡Rosebud! ¡Es tan solo un cucharón! ¡Sólo un cucharón! ¡No hay nada como esa belleza! ¡Es de oro macizo! ¡Tiene el poder de ponerte los pelos de punta! ¡Mi nana lo talló con sus propias manos! ¡Oh! ¡Sí! Ahora recuerdo Lo dejé allá arriba Después de que alguien tomó mis alizadores para el cabello Siento haberlos acusado Soy una villana muy tonta Al menos nadie salió lastimado ¡Soy escuerza! ¡No! ¡Soy Magui! ¡No! ¡Soy Gretchen! ¡No! ¡Soy esto! ¡No! ¡No!